¿Cuál es el tema de investigación de este libro que te ha llevado tanto tiempo? Bueno, básicamente el libro trata sobre el desarrollo o el origen del organismo en México y sobre todo de su etapa de cambio entre el periodo prehispánico y el periodo colonial. Yo ya de mucho tiempo atrás me interesó por el organismo en general. Soy apasionado de las ciudades de todos tamaños y dimensiones y poblaciones. Pero mi trayectoria profesional me llevó hacia el campo de la conservación y la restauración de monumentos. De ahí que ese otro tema siempre lo he tratado de complementar con la investigación de tipo urbano. Es decir, ver la arquitectura también en su segunda o en su primera dimensión, como se quiere, que es el urbanismo. De ahí que en el libro se trata de mezclar estos intereses. Y como que lo dijiste, es lo cual te agradezco. Ya es una trayectoria de muchos años, que comenzó desde que yo era estudiante en la propia universidad. ¿Por qué el caso de Calpan? ¿Qué tiene de particular este caso? El caso de Calpan, bueno, pues como muchas cosas en la vida y en la investigación, uno elige, trata de elegir un camino y en el camino se va desviando. Yo curiosamente conocí Calpan porque Calpan tiene unas capillas posas, aparte de un momento del siglo XVI que son famosas, digamos, por su belleza, por sus cuestiones estéticas, su cuestión sincrética de arte occidental y sensibilidad indígena. Y ahí que en un viaje con estudiantes, no precisamente a Calpan, sino más lejos, íbamos hasta Huertepeno y la Cruz, decidí hacer como descanso una visita a Calpan con el objeto de pasar las capillas. Un poco a tramposo de mi parte, pero creo que para todos fue interesante y efectivamente las capillas que son hermosas y monumentales y muy especiales están ahí y son las que han ganado fama a Calpan. Pero yo en ese momento venía muy interesado en conocer y aplicar principios que yo había estudiado en Inglaterra sobre la arqueología urbana. Y a mí me pareció que en ese momento, es decir, eso es lo que yo digo, es como las cosas van cambiando. Yo daba por hecho que me encontraba en un pueblo semidesértico, semidespoblado, que claro, que tenía una serie de atributos típicos de las poblaciones conventuales del siglo XVI. Pero me impactó mucho ver que había muy poca población, que había una densidad de construcción muy baja. Entonces era casi que una ruina, entonces me interesó como un caso de arqueología urbana, que era el tema que yo desarrollaba en ese momento. Posteriormente ya volví ya con un grupo de estudiantes y hicimos un estudio, un análisis del pueblo en su totalidad y me di cuenta de que esa primera impresión pues era errónea en el sentido de que Calpan efectivamente presentaba rasgos de una típica población surgida, digamos, en el siglo XVI. Pero que a la vez, eran unos trabajos muy distintos a otras poblaciones y una de ellas era principalmente esa baja densidad poblacional y constructiva. Entonces descubrí que Calpan pues tenía una distribución de la población y de las actividades distintas. Por ejemplo, había un centro religioso y cívico, por así decirlo, con el palacio municipal y un centro comercial y educativo en otro lado. Es decir, no había el típico zócalo o plaza principal que generalmente se espera encontrar en un pueblo de México, sino que en todo caso había dos y estaban desgregados y eran distintos. De ahí que después de la experiencia de haber trabajado con mis estudiantes en el curso de licenciatura al final de la carrera, pues yo me quedé con la idea de que Calpan debía ser estudiado desde otros puntos de vista y que a la vez pues me permitía investigar cuestiones de tipo urbano que yo ya había iniciado tiempo atrás. Y bueno, efectivamente esto que ya les adelanté se verificó de alguna forma y se continuó como tema de investigación oficial al interior de la universidad y posteriormente lo integré como parte de mi tema de investigación para doctorar. En total, ¿cuántos años has estudiado en el caso de Calpan? Sí, yo creo que en Calpan estuvimos unos 10 años por lo menos. Claro. El doctorado se inició en 1999 aproximadamente, pero la tesis la concluí en 2006. Y de ahí el desarrollo del libro posterior. Es que yo veo que el libro, el libro lo hicimos pues en cerca de un año más o menos. Y el libro conlleva pues documentos, mapas antiguos, lleva una información muy acuciosa de todo lo relacionado con el atrás, al en Calpan y el caso. Fue un libro interesante para diseñar, para que fuera legible toda esta parte gráfica, ¿no? De los mapas, muchas veces tienes que meterte a archivos históricos, a ver mapas antiguos que quizá no son muy legibles y hay que rescatarlos para que el lector se pueda percatar de ello, ¿no? Claro. Entonces, pues cuéntame un poco de esta búsqueda tuya documental sobre el caso. Sí, efectivamente. A partir del registro que hicimos con aquella generación de, en ese momento, futuros arquitectos, que ahora ya son arquitectos desde hace varios años, se generó un material básico que podía ser reutilizado de varias maneras. Calpan pues tiene, además de su urbanismo, que es lo que a mí me ha interesado básicamente, y bueno, también ligado con ello, una arquitectura muy sui generis. En Calpan está uno de los dos o tres o cuatro pueblos en México que han sido construidos totalmente en Tapial. El Tapial es una arquitectura en tierra, pero no es el bloc de ciertas dimensiones que puede ser cargado, sino que el Tapial es una pieza grande que se cuela en sitio, con un molde que se va a pisonar, la tierra se ha hecha y se va a pisonar. Eso, bueno, claro, yo entonces ahora tengo un conocimiento y un interés por la arquitectura en tierra mucho mayor, no sólo por Calpan, sino por otras cuestiones. Pero a mí me sorprendió descubrir que Calpan en su totalidad, sobre todo en aquel momento, estaba totalmente construido en Tapial. Y que había una casa típica, que se relacionaba con una huerta enorme, es decir, las manzanas, que a partir del siglo VI fueron cuadradas, y más adelante sí fueron así un poco más alargadas para formar rectángulos, mantenían una o dos familias en origen. Y a partir de que el pueblo se fue creciendo y se fue desarrollando, las propiedades se hicieron más pequeñas, es decir, más familias, una misma familia, dividida en sus descendientes con propiedades más pequeñas. Pero justamente esa característica de tener que cercar una propiedad grande, reconstruir, quizás llevó a los habitantes de Calpan a utilizar más la técnica del Tapial que la del Adobre, que es lo más común en la mayor parte del país. De hecho, el Tapial sólo se utiliza en esa región y en Tlaxcala. No existe Tapial en casi ninguna otra parte del país. Y bueno, todas estas cosas, ya después del registro básico que logramos hacer con los estudiantes de licenciatura, yo los seguí profundizando. Más adelante, pues tuve oportunidad de escribirme en la línea de Historia Urbana del Doctorado del Agua Más Capuzalco, donde fui aceptado. Lo puse a Calpan como tema, bueno, como caso típico para tratar cuestiones más amplias del urbanismo o el desarrollo del urbanismo en México y sobre todo esa etapa de cambio entre el periodo prehispánico y colonial y fue aceptado. Fue así que, a partir de lo que se discutió en los seminarios del doctorado, es que empecé a descubrir otras metodologías, otras maneras de ver el objeto arquitectónico urbano, otras técnicas más de la historia en sí misma que me permitieron profetizar en la historia de Calpan. Es decir, básicamente, sobre todo, poder acceder y tener una forma de identificar y explicar los documentos, las llamadas fuentes primarias. Es ahí donde, como decía en un principio, pues fui descubriendo una serie de cosas que no me esperaba. Entre otras, que Calpan, como se conoce hoy en día, pues como municipio moderno, es una fracción de un señorío prehispánico que fue mucho mayor en superficie y en población a la llegada de los españoles, y que además era un señorío independiente de la triple alianza, junto con Huejotzino, que es un vecino en Tlaxcala. Eso, bueno, en la última parte del periodo prehispánico, pues era una condición muy peligrosa, sobre todo teniendo a la triple alianza tan cercana, porque hacía que la vida y la economía y todo lo que sucedía en estos tres señoríos girara alrededor de defenderse contra la triple alianza. Entonces, eso, bueno, para mí fue un descubrimiento fundamental que me permitió entonces empezar a ver qué era Calpan en su origen, tratar de definirlo para después saber cómo se transformó. Es decir, me metí en una metodología típica de los historiadores que me aportó muchísimo y que me hizo llegar a documentos que son poco conocidos como el Códice de Calpan, que se reproduce y se analiza. ¿Y qué conclusiones te deja esta experiencia después de 10 años de estar tan cerca de Calpan? Claro. ¿Qué nos dices? Claro, sí. Bueno, pues hay muchas consecuencias positivas, por supuesto, de haber realizado este estudio. También en la UAM desde hace muchos años, para lo que llamamos el tronco de concentración, es decir, la última parte de la carrera de arquitectura, el estudiante se tiene que enfrentar a un ejercicio múltiple que abarca los tres últimos trimestres y que le permite atacar proyectos de varias formas, de varios tipos o de varias dimensiones. Es decir, hace un proyecto de espacio abierto, un proyecto de lo que llamamos el agua para utilización, y un proyecto nuevo. Pero todo esto tiene que girar alrededor de un sitio común, un mismo sitio. Y en el caso de mis estudiantes, ya desde hace más de 10 años, hemos trabajado en los monasterios inscritos en la lista del patrimonio mundial como bajo las faldas del mercado, que son 16, bueno, hay muchos más. De tal manera que de esa forma yo he podido seguir investigando en el tema que me interesa, que es el humanismo colonial temprano, a partir del conocimiento de estas otras poblaciones. Y hasta ahora, pues, lo que he encontrado básicamente es que en el caso de Kappa, digamos que así repite, en gran medida, Kappa me ha permitido conocer y comprender estos otros juegos. Y de ahí que estoy ahora amenazando con otra investigación en ese sentido, ampliando un poco más el espectro de temas a tratar, por ejemplo, uno que es muy importante para el caso de Kappa, que es el medio ambiente. Este libro, ¿a quién se lo diriges? ¿Al estudiante de licenciatura o al investigador más especializado, al estudiante de posgrado? ¿En quién estás pensando, lector? Bueno, la idea, sobre todo en esta versión ya de divulgación, es poder abarcar un público amplio. Por supuesto, un público que le interese la historia, eso es fundamental. Yo creo que alguien que le interese la historia puede encontrar en mi libro algo que me entretenga, me proporciona, me aporte. Pero también es cierto que hay discusiones un poco más profundas, que no necesariamente requieran amplios conocimientos previos, pero para aquellos que se interesen en el libro en el libro específicamente, podrán quizás perseguir un poco más la aportación del libro, dado que esta discusión de lo que hubo, malísticamente, lo que hoy es México y lo que se gestó, es un tema que todavía se discute. Además, que se iba de referencia para estudiar otros casos. Claro, por supuesto. Sin además, aferrarse a una teoría u otra. ¿Hay discusión? Sí, claro, porque hay algunos que defienden que la influencia europea es mayor, que lo porhispánico se ha perdido, y bueno, lo contrario también existe. Aquellos que insisten en ver las ciudades prehispánicas en una población que ya ha cambiado por 500 años. Entonces, en ese sentido, el libro trata de ser más mediador, tratando de comprender esas cosas y además proponiendo lo que se puede definir a través de campo. Bueno, pues, la verdad es que nos da mucho gusto tener un libro de Leonardo Meraz. Ya hemos tenido otros. Es un autor consentido del programa editorial, aunque él dice que no, que no lo creemos. Pero sí es de los autores consentidos del programa editorial de C.A. está con nosotros la diseñadora también del libro, que es Nancy Wiltschis, y que ella siguió de cerca todo el proceso con Leonardo, revisando todas las imágenes, toda la tipografía, el contenido, los planos, y pues dando forma a todo esto, para que un tema que es tratado desde el punto de vista de la investigación para obtener un grado de doctorado se convierta en un libro legible, agradable, asequible a un lector que no necesariamente es un investigador de posgrado, que esa es la diferencia entre una tesis y un libro. No es lo mismo publicar una tesis que convertirla en un libro legible, un libro que pueda interesar a lectores de otras disciplinas, y no solamente de los específicos del doctorado. De tal manera que a nosotros nos da mucho gusto tenerlo aquí. Este libro forma parte de una de nuestras colecciones en el programa editorial. Ya ha viajado también a Guadalajara, parece, en la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, es un libro que esperamos que tenga una buena aceptación con lectores interesados. Así que pues, Leonardo, te felicito. Creo que es un trabajo muy dedicado, muy profundo, y pues esperamos que tengas una aceptación con tu libro como se merece, tanto en estudiantes como en investigadores. Y pues, a todos ustedes les agradecemos por estar aquí. Por ser el día de hoy, la presentación del libro estará al 50%. Tiene un precio de, parece que, 750 pesos. Me parece que está al 50. Así que pueden aprovecharlo. Y pues, muchísimas gracias, Leonardo. No, al contrario. Y las felicitaciones son mutuas. Entonces, el trabajo en conjunto del área de publicaciones de la CIA, del CIA. Y sí, agradezco y felicito por mi parte a ustedes dos, tanto a Catalina Durán como a Narcín, que tuvieron la paciencia de tratar de comprender el mensaje del libro, y llevarlo a un producto que gráficamente yo creo es de una enorme calidad. Gracias a su intervención. Gracias. Gracias. No sé si quieran hacerle alguna pregunta al autor, si estén interesados a empezar un poco más, o si quieran pasar a verlo y cogearlo. Gracias. Mi nombre es Leonardo Meraz Quintana, y el libro se llama Urbanismo Indígena y Español en el siglo XVI, el caso de Calpan. El libro trata sobre urbanismo, el urbanismo que se gestó en nuestro territorio después de la conquista española en el siglo XVI, indaga sobre los antecedentes urbanísticos de algunos lugares que se registraron, específicamente el de Calpan, y cómo cambió después del arribo de los españoles. A partir de esto se generan algunas hipótesis y se comprueban para poder agregar en la historia del urbanismo en nuestro país. Muy bien, yo me sentí muy a gusto, me parece que estas cuestiones más informales pueden ser más directas y se logra una comunicación mayor. La importancia de presentarlo radica en que propone una nueva forma de explicar de hecho incluso lo que son nuestras ciudades y pueblos en la actualidad, hurgando, yendo más allá en el tiempo, sobre todo en el momento de la conquista, inmediato de la conquista, y comparar y a partir de esto reflexionar sobre qué es lo que queremos de país, qué es lo que hemos hecho a la fecha y cómo podemos mejorarlo. Pues hombre, la universidad, las fortalezas de comunicar con la universidad son que las universidades pues representan el espacio quizás más democrático, libre, donde se puede expresar el pueblo que además es un derecho que se debe ejercer y que al permitir esta libertad pues ayuda en la construcción del país. Yo invito al público en general, a los estudiantes, a los profesores, a toda la gente que le gusta leer y enterarse, acercarse a estos eventos que ofrecen, bueno, pues una gran cantidad y calidad de productos a un precio muy accesible, que nuestro país está desaprovechado y que pues es una pena. Creo que cualquiera que no lo haya hecho y que venga y lo haga por primera vez se sorprenderá de lo agradable que puede ser la experiencia de estar en una feria como esta y en especial en los stands de las publicaciones universitarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!